Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tal como lo eligieron en el Instagram de Planetario, hoy vamos a hablar de galaxias. Vamos a arrancar por lo básico. ¿Qué es una galaxia? Bueno, una galaxia es un sistema autogravitante. Esto quiere decir que gracias al material que posee a su masa, se sostiene en sí mismo gracias a la gravedad de todo este material. Esto sucede en más sistemas en el universo, ya lo vamos a ver en breve. Pero bueno, ¿qué es ese material que tiene la galaxia? Bueno, es el mismo material que nos compone a nosotros, átomos, moléculas, todos dispuestos de una forma diferente, ¿sí? Con distintas temperaturas, densidades, distintos parámetros físicos que hacen que se formen distintos sistemas dentro de las galaxias. ¿Qué tienen las galaxias? En general tienen millones de estrellas, muchas estrellas de distintos tamaños, alrededor de muchas estrellas sistemas planetarios como el nuestro, tenemos también mucho material suelto, gas y polvo, tenemos nubes moleculares que es donde se forman las estrellas, y todos estos sistemas están interactuando entre sí, evolucionando, están en constante cambio. Y gracias a eso podemos observarlos y estudiarlos. Ahora bien, ¿qué tipos de galaxias existen? Hace unos 100 años aproximadamente se hizo un relevamiento muy grande de observaciones en el óptico de galaxias, si quieren saber más sobre el óptico esténse atentos a próximas encuestas. Y se pudieron clasificar las galaxias en tres grandes tipos, aunque hoy se sabe que hay muchos más subtipos, los tres grandes tipos de galaxias que hay son espirales, elípticas e irregulares. Les quiero mostrar una imagen rápidamente, a ver si así podemos ver de lo que estamos hablando. A ver si la podemos ver bien. Estas son las galaxias elípticas, estas son las espirales y estas las irregulares. Arriba tenemos un esquema y abajo observaciones. Las espirales nos interesan en particular porque nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia espiral y nosotros estamos en uno de esos, de los brazos espirales. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nos vamos alejando de la Vía Láctea? Bueno, se han podido observar durante todo este último siglo, además de aquellas observaciones ópticas, otras observaciones más modernas han permitido observar que cerca de la Vía Láctea conocemos lo que se llama como grupo local. Esto es un grupo de galaxias que, al igual que la propia galaxia, se sostiene a sí mismo por la gravedad y se forma un grupo donde todas estas galaxias están moviéndose hacia el centro de este grupo. Y luego, cada vez que nos vamos alejando más, encontramos grupos más grandes, hipercúmulos, hipercúmulos y otras estructuras. Y eso nos está mostrando que todo el tramado del universo, sobre todo observando las galaxias, está dominado por la gravedad. Además, también se ha podido deducir que muchos de estos grupos, cúmulos e hipercúmulos, todos se están moviendo hacia el mismo lugar que se lo conoce como gran atractor. Hoy día ya se conoce más o menos la posición, el nombre y qué es lo que sucede ahí. Antes era un gran enigma. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Esténse atentos a las encuestas, que vamos a hablar de más temas también de geofísica y meteorología. Y, bueno, quédense en casa. Cuídense.